Antes que nada, mil gracias a todos ustedes los presentes. Quiero hacer, marcar mucho esto que les quiero decir al señor Milán Feth Fox, a todo su equipo de producción, a todos ellos, mil, mil gracias por hacer un sueño de Julián Álvarez de Norteño Banda, sentarse en esta silla y formar parte de un proyecto y estar en una plataforma de este tamaño, viejo. Se lo agradezco de corazón y usted sabe que es de verdad, viejo. Muchas gracias por permitirnos primeramente formar parte de una voz tan especial que, como dice aquí el documento, todo lo que están comentando ya se ha comentado, es una voz muy especial y en esta voz se me da la oportunidad a mí de conocer, yo soy el que tengo menos trayectoria, el más nuevo, se me da la oportunidad de conocer a grandes artistas de tanta trayectoria, de tanto respeto, tanta admiración y conocer también a la persona acá. Yo sé que tienen que ver, o les recomiendo ver a toda la gente que nos está checando en casa, tienen que conocer, darse la oportunidad de conocer a estas personalidades, o sea, tan transparentes, tan nobles, tan ejemplares y yo sé que mucho voy a aprender de todos ellos y Dios, muchas gracias.